En Córdoba Capital, trabajamos para hacer una ciudad más dinámica y eficiente mediante el Plan Integral de Bacheo y Recuperación de Calles, con más de 92.000 metros lineales completados. Una ciudad más cercana al vecino, con centros operativos y maquinarias que llevan soluciones a tu barrio. Una ciudad más segura, con 50.000 nuevas luminarias LED encendidas. Un municipio más moderno, con el sistema de habilitación online de negocios 100% virtual. Una metrópoli más activa y atractiva, con eventos artísticos, culturales y deportivos en todas las áreas. En Córdoba Capital, cultivamos un ambiente más sostenible y amigable con los programas de recuperación de plazas y espacios verdes, morales artísticos, desarrollo de la economía circular y puesta en valor de la costanera del río Suquía. Promovemos una sociedad más justa, con obras de agua potable y aliviadores cloacales. En Córdoba Capital, impulsamos un futuro mejor para nuestros hijos con la incorporación de la informática, la robótica y el inglés en la educación, la construcción de nuevas aulas y la reapertura de escuelas cerradas. En Córdoba Capital, hacemos lo que hay que hacer para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses. Y lo seguiremos haciendo. Córdoba Capital. Municipalidad de Córdoba.